Si usted se acerca a la frontera franco-española en la provincia de Guipúzcoa, no busque una señal de tráfico que le indique la dirección del país galo. Y es que la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, ha decidido sustituir la indicación del Estado francés y la ha cambiado por la de la ciudad de Bayona. Además, en varios puentes fronterizos ha introducido la denominación de Lapurdi, provincia del país vasco francés. El Gobierno guipúzcoano asegura que se adapta así al sentir de la ciudadanía y a los criterios europeos que establecen las indicaciones en las carreteras por ciudades en lugar de por estados.